El estado de local que alberga el archivo municipal ha propiciado que desde el consistorio de la villa se estén planteando, como anunciaba en la última sesión plenaria el portavoz del equipo de gobierno, Osubio Martín, que se saquen las bases de contratación de alquiler de un espacio que pueda albergar temporalmente estos documentos. Un local que deberá estar situado en una zona cercana al ayuntamiento con unas dimensiones de entre los 200 y los 300 metros cuadrados. Mientras, se deberán realizar actuaciones puntuales que podrían llegar hasta el derribo del edificio, a la vez que se ha descartado utilizar los bajos del edificio Jovilma para este menester. Además, el arquitecto municipal ha valorado en 115.800 euros masiva el valor del proyecto del concurso de ideas para el edificio de la banca Pecho, cuyo premio irá parejado a la dirección de la obra. Pero para que quede constancia de que el trámite se está haciendo y que la cantidad de dinero se está utilizando, pues hemos aprobado este gasto viendo el borrador del pliego técnico que nos ha entregado y la valoración aproximada que nos ha entregado el arquitecto municipal que está elaborando el mismo.